¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Sona González y este viernes 6 de febrero voy a estar en Cajamarca en la discoteca Taita haciendo un show super hot, así que no te lo podes perder. Ya sabes, viernes 6 somos Taita. Entradas libres hasta las 12 pm, así que hay que llegar temprano, ¿eh? Nos estamos viendo. Este beso para ustedes. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos.